Bueno chicos, antes de empezar el video quiero decir que hubo un error, un pequeño error en el audio y es de que se escucha el audio de la webcam, espero que me disculpen esto, pero quería subir esto porque es un video que me gustó mucho y que me encantó y muchas gracias a Comix que me está editando el video aún, pero muchas gracias Comix, te amo, así que bueno, espero que les guste mucho el video, 500 likes para más de esto y bueno, espero que lo disfruten y sorre por el audio de la cámara. ¡Mete a la verga, mete a la verga, mete a la verga, ¡tú te lo sigo, joder! Ok, de seguro ya me habrán reportado. ¡Ey, qué pasa! ¿Qué es esto? Pensé que me habían baleado, no mames. Ok, tengo una salchicha. Es que no me aguante y tenía hambre, es más, por si las dudas, tengo dos salchichas, tengo dos salchichas. Con este pequeño trocito de salchicha, todo lo estoy... Ahora veremos qué podemos hacer, mientras pasa este puto minuto. ¡Ey, qué pasa! Oye, se parpadeó un poco, ¿no? ¡Como tú! ¡Táquense, otra vez! Ok, sigamos buscando packs, 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 packs. ¡What the fuck! ¡Oh my God! ¿Qué fue eso? ¡Pero qué fue eso! ¡What the fuck! ¿Y por qué siempre me sale esto para cada rato? ¡Oh! Muy bien, estoy pensando seriamente a pasarme en Omegle. ¡No, Omegle, no pasan esas cosas! ¿Por qué? ¿Por qué que sí? ¿Por qué aquí sí? Te voy a practicar antes de comentar. Ok, busquemos. ¿Tutas? ¡No, hijo de puta! Reportado. Necesito que tú me pases a mí. ¡Vete, vete, vete! ¡No me hables, chingamos! ¡Vete, vete! No dejes reportar. ¡No, no, no, no! ¡Vete! ¡Pásame! ¡Pásame de aquí! Dale Next, F2. ¡Vete! ¡Vete, vete! ¡No escribas! ¡Vete, chingada madre! ¿Qué esperas? ¡Pues lárgate! ¡Te estoy esperando, puta madre! ¿Tú me escuchas? ¿Tú me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Qué? 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 ¿Reportado? No mames. No, ¿qué? ¿Pero qué? Ok, me banearon de chatruelette, pero aquí sigo vivo, así que... Tengo la fucking esperanza de que nadie me reportara. ¿Cuántos niños tienes? ¿Tú me escuchas? A mí, creo que esta niña tiene problemas en su casa. La obligan a estar en chatruelette. Volteó, miró, miró, hay alguien detrás de ella. Debe de haber alguien que la ayude, o sea, say for, 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 amiguita, ¿no? Hey, ¿te gusta mi salchicha? Dios, ¿cómo se me va a ir el gordito? A mí me va a ir el gordito. Tú, tú, tú eres la que busco, tú eres la que busco, me escuchas. ¡No! ¡Era un hombre! ¡Era un hombre! ¡Era un hombre! ¡Era un hombre! ¡Tú eres fe! ¡Tú madre! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Te gusta la salchicha? ¿Me escuchas? ¿Primero, me escuchas? Escríbeme, hijo de... Niño. Ah, ok. Oye, 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 oye. ¿Te gustan las salchichas? Oye, 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 que yo me refiero a esto, a las salchichas. ¿Y cuántos años tienes? ¡Suscríbete a mi canal! Y bueno, chicos, espero que les haya gustado bastante este video. La verdad es que fue algo muy, muy random que estaba haciendo con cómics. Pero espero que les guste mucho el video y está pasando un avión, perdónenme la vida. Así que, bueno, ya saben, 500 likes si sigo esta serie. No es que me cueste mucho editar, pero me está gustando esto. Me gusta que se hagan partidas chidas y chingate tu madre, no quiero hablar contigo. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós, chavales.